Un total de 43 ferias de empleo se realizaron durante este 2018, oportunidad donde una gran cantidad de personas pudieron acceder a un empleo digno, mejorando así su calidad de vida. El director del empleo, Enrique López Arce, resaltó que a través de las diversas acciones ejecutadas por la institución, los índices de empleabilidad del 25% aumentaron al 27%. Eso significa que cada 100 personas que se acercan a una oficina de empleo, igual que esta, se acercan a una feria o suben su currículum a través del portal del empleo Paraguay Puede Más, pueden tener la certeza que 27 son los que consiguen empleo y el resto entra dentro de una base de datos para seguir buscando el empleo a través de esa base que constantemente es verificada y es consultada por empresarios. Así también se refirió a los principales desafíos para el 2019, indicando que ya cuentan con un cronograma para las nuevas ferias de empleo. En los meses de enero y febrero vamos a estar haciendo tutorías laborales, psicólogas laborales se encargan de hacer todo el análisis del buscador del empleo, de darle recomendaciones, de hacer simulaciones de entrevistas, de hacer test prospectivos, test de habilidades matemáticas, test de rapidez de tecleo, donde el buscador de empleo se acerca, pasa por esa evaluación que dura aproximadamente un 40 a 45 minutos, apuntar a la tecnología, apuntar a seguir ayudando y sobre todo dar a ese ciudadano que está en casa y nos mira la oportunidad de conseguir eso que está buscando, el poder llevar el sustento a su familia, el poder pagar cuentas, el poder pensar en un ahorro para ir a la universidad y para tener mejores cosas en casa. Arce indicó que durante este 2018 los rubros que mayor demanda tuvieron fueron los de ejecutivos de venta, carnicería, informática y el sector de la construcción.